buenas compañeros hoy traigo un vídeo que creo que puede estar muy muy interesante y se trata de cómo saber si son los figueros machos o hembras para saber su sexo aún y cuando son así tan pequeños como esto que todavía no ha mudado muy muy chulos soy mucho que habéis contestado el macho son hembra son dos machos bueno pues ahora ya yo ya lo sé y lo sé 100% lo que son tenemos un macho y una hembra que bueno pues lo que hemos hecho he hecho los sexado genéticamente y he intentado hacer grabar un poco el proceso ya que he visto que no había mucho bueno no he visto ninguno la verdad ningún vídeo de jilgueros de sexarlo genéticamente a través de pluma se puede hacer también por gota de sangre pero bueno yo creo que lo mejor es por pluma se arranca alguna pluma he intentado grabar ya os digo todo el proceso desde cómo registrarme en la web mandar las muestras y demás también deciros que está la muestra de pluma muestras de sangre y también se puede hacer muestras de de huevo por el huevo mismo de la cáscara de huevo también se puede enviar la muerte se puede saber genética genéticamente si son machos o hembras esto sería por ejemplo si tenemos un un nido y os nace un jilguero por ejemplo y nace en el mismo día beige y lo veis nacer si apartamos la cáscara del huevo y la guardamos y la podemos enviar sin que se contamine con la madre la madre empieza a tocatear el huevo también se podría mandar la cáscara y con eso también se puede saber el sexo de los ejemplares también deciros que me puse en contacto con con la empresa de sexado estuve mirando y la que vi la que me salía al principio me puse en contacto con ellos y un sexaje y para así mostrarlo mostrarlo a todos pues en la empresa estoy comentando el sexado estuve comentando de cómo hacerlo porque claro yo veo muchos vídeos de agaporres y demás y veo que le sacaban plumas de la cloaca en el caso de los jilgueros hay que arrancar una plumita de del ala y dos y dos de la cola yo os digo que ahora lo mostraré todo para que veáis para que más o menos tengáis claro ahora que están muy chulos esto sabemos al ser la madre una bruna si es macho y bueno la madre bruna y el padre es clásico si es macho es un portador de bruno y si es una hembra es una clásica no puede servir para la hora de este año bueno pasamos al ordenador y allí os enseñaré un poco los pasos a seguir y ahora nos vemos otra vez de acuerdo entonces pasamos al pc al ordenador y vamos a ir voy a crear la cuenta que yo no tengo la cuenta creada ni nada desde cero y así en cualquier problema que me salga a mí me surja a mí tendréis vosotros también vale yo la verdad es que esto no lo he hecho nunca nunca he hecho un sechaje por adn bueno pues aquí le damos a mi cuenta supongo si aquí en mi cuenta y aquí por lo que veo podéis registrar por facebook mismo le damos a facebook le damos a continuar y nos registramos a ver ahora que sale bueno ahora por lo que veo mira mira ya me ha llegado el email de registro y aquí por lo que veo hay que hacerle alguna dirección de entrega hacer un registro de de vuestro domicilio vale me pongo a ello lo paso rápido y seguimos bueno pues aquí ya me dice que ya estoy registrado ya tengo la dirección y teléfono registrado vale no tiene más en misterio ahora a continuación nos iremos a la página de inicio y aquí en donde pone sexado de aves en este caso yo lo que estaba mirando y voy a hacer dos sexados pues haríamos el sexado individual este pues compraríamos dos por aquí por lo que veo pues sería añadir al 2 y añadir al carrito bueno ya como veis me envía un mensaje aquí que ya lo tengo aquí sexado por lo que he visto también hay sexado express más rápidos y sexados de como packs a coger 10 o más supongo que sale más barato eso ya lo miráis vosotros vale bueno ya le damos a tramitar el pedido y ya os salen aquí el método de envío y el método de pago supongo que será tenéis aquí por paypal y demás yo lo voy a hacer por paypal también podéis hacerlo por transferencia y demás ahí quedan todos los datos están ahí registrados vale también deciros que cuando hagáis el pedido si queréis que os hagan un 10 por ciento de descuento podéis poner el código este que os paso y os harán un lo que os digo un 10 por ciento de descuento vale simplemente tenéis que poner lo que pone aquí en el litro y agregar y automáticamente se hará el descuento en el pago y ahora ya simplemente es comprar ahora y yo en este caso me derivará a paypal porque lo puse por paypal y aquí rellenamos cada uno si tiene su cuenta y lo pagaría vale bueno pues ya estaba ya estaba confirmado y aquí como bien me envía el el nivel como que está pagado vale en este caso yo también deciros que el envío que que pagué es el gratuito que yo lo envías por carta ordinaria y no tiene ningún costo el costo es el del sello que creo que sea un euro y algo dos euros no llega creo bueno pues ahora ya les daríamos en el nombre aquí arriba y donde pone aquí tu cuenta ver mis envíos y resultados pues aquí tenemos que hacer donde obtenga su solicitud tendríamos que clicar bueno aquí tenía un problema y se me ha cortado y no he podido grabarlo como se registra el pájaro pero bueno es muy fácil tenéis que darle aquí donde pone añadir nueva ave que es aquí yo digo que es muy fácil si quería añadir varias aves a poner al otro lado y aquí simplemente ponéis la anilla cuando nació y la especie que es ya veréis que sale un listado lo rellenáis y es muy fácil vale voy en la anilla ya os digo aquí cuando nació y la especie aquí está el listado completo que hay un montón de aves vale y luego lo llamaremos a obtener solicitud aquí saldría otra cosa Que ahora no recuerdo bien que ponía aquí Lo de sexado por sangre O algo así, pero bueno, muy fácil Y le das a obtener solicitud Bueno, pues aquí Ya os quedaría esto, en este caso tengo las dos muestras Y os mandaría un PDF Que si lo descargáis Sería donde teníamos que Pegar las plumas Para enviar las muestras Aquí está para las plumas Y un poquito más abajo, las redonditas Son para las muestras de sangre Muestras de sangre que se pueden recoger Contándole un poquito en la uña Que gotee la sangre O si no, con las Las agujas esas pequeñas Para poner la gota Para el control del azúcar Y aquí como veis Os pone todo como tenéis Todas las instrucciones para el envío Para no contaminar las muestras y demás Bueno, como ya veis aquí Tengo aquí el vaso con alcohol Y las pinzas para extraer la pluma También tengo los guantes puestos de látex Para no contaminar la muestra También se recomienda no hablar Por eso está grabado después a la posteriori No hablar, no toser y demás Para siempre intentar no contaminar la muestra Y que vaya la muestra lo mejor posible Lo primero que tenemos que ver es comprobar la anilla Con la solicitud Para no cagarla ahí Y cambiáis la solicitud Y vamos mal Entonces con el número de la anilla Empezaríamos el papel correspondiente Al pájaro este Bueno, pues sin más Procedemos a sacar las plumas En este caso como hemos comentado antes Dos de cola Y una de lala Y las pegaríamos con el celo Siempre que el celo no toque la punta del cañón O sea, ahora lo veréis como lo hago yo Y las pondríamos aquí En los sitios correspondientes a ello ¿Vale? Y ahora a continuación sacaríamos el del ala Y también lo pegaríamos ahí Esto no sufráis que al pájaro no le pasa nada ¿De acuerdo? Ya tendríamos las tres plumas de un pájaro Y ahora tendríamos que adherirlas al papel Con un trozo de celo Que en este caso los tengo aquí cortados Y ahí como veis los pegamos Siempre lo que os digo Que nos toque el cañón de la pluma Bueno, a continuación Cogemos el otro gelguero Y hacemos lo mismo El mismo procedimiento ¿Vale? Las dos plumas de cola Y una del ala Y la pegamos en el papel Bueno, aquí como veis Ya tengo las dos muestras Ahora pegamos estas bien Ya simplemente quedaría Hacer el doblez del sobre Y enviarlo por correo ordinario En este caso yo lo envié por correo ordinario Así es, puesいて es lo que nos detectó Bueno, aquí le pasamos en el thứ Y le pasamos en el nivel hidratégé Bueno, después de haber enviado las muestras Cuando ellos las reciben Os enviar un email de confirmación De vuestras recibidas ¿Veis que pone aquí? Eso está muy bien Porque así sabéis cuando ellos las reciben Aquí también podéis ver Todo el proceso de cómo van Las muestras, si están recibidas Cuando están recibidas Si están a la espera de las muestras Y en este caso ya pone completo Aquí en detalles Ahora ya, como ya hemos tenido Los resultados Ya os pone aquí sangre en papel Y os dice que es macho Y aquí el número de anilla, 302 Bueno, aquí como veis A los días, cuando tengan el resultado Os enviarán un email también Diciendo que tenéis los resultados En la web ¿Vale? Aquí ahora entramos Y ahora os enseño Y ya veréis los resultados Bueno, una vez recibido el email Entonces entramos otra vez aquí En nuestra cuenta Y donde pone ver envíos y resultados Clicaríamos aquí Y donde pone Mis resultados Aquí a la izquierda Clicaríamos Y aquí veis las dos muestras que hice ¿Vale? Si tuviéramos muchísimas muestras Pues aquí podemos hacer un filtrado Y para no estar buscando ¿Vale? El número de anilla Bueno, teníamos aquí Y saldría Y aquí os manda un PDF Y si le diéramos al PDF Se descargaría un archivo Ah, no, mira Está aquí ya descargado Y aquí os pone todo Bueno, aquí os pondría el resultado Que en este caso como veis Es macho ¿Vale? Bueno, pues ya simplemente Solo me queda deciros Que en la descripción del vídeo Os dejaré el enlace Para la página web Para la... Si queréis realizar algún sexado La verdad que se han portado conmigo muy bien Todo muy correcto También os dejaré El cupón de descuento Por si lo queréis usar Deciros también que Me podéis seguir por Instagram Que siempre pongo bastantes cosillas Y por aquí Y luego me guío por los vídeos Y demás, ¿eh? Me hacéis bastantes comentarios Y me... La verdad es que me ha quedado muy bien Pues bueno, sin más Deciros que espero que Que el vídeo os haya servido de ayuda Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, compañeros ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!